Hey, representando, representando Latin Crew, Reverend for Life, Kevin, Luis O, Tito, Tito, Jajajaja, cheque. De nosotros murmuraban Latin, nos está cantando, vamos a celebrar por esos hombres retirados, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, de nosotros murmuraban Latin, nos está cantando, vamos a celebrar por esos hombres retirados, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, escucha, como es que el luce lo viene a tirar de nuevo y comprobarlo, quiero dejarlo así que todo muestra es lo nuevo, lo nuevo, como es que el luce lo viene a tirar, lo viene a joledón, lo viene a matar, para el que se entrometa así poderle dar, solamente lo que tiene es que es prestarme tu poquito, para que escuche lo que te canto, lo que te diré y lo que te digo, amigos y desconocidos, no aguantaron que cogiera algún receso, ellos desesperaron lo que traje para mi gente, no se oye comúnmente, se llama mermelada y no la raje del oriente, para que te chupen las palabras una a una y poco a poco, y luego te des cuenta que lo que traje no es para loco, es para la gente, es para la gente, es para la gente, es para la gente, es para la gente que se petijeron, Luis O, está presente y sigo presente, es para mi gente, yo sigo presente para el que se entrometa, darle turno y tumbarle los dientes, porque en mi camino yo no quiero ningún estorbo, pues yo vengo esparatando y sacudiendo todo el polvo, de nosotros murmuraban latín, nos está cantando, vamos a celebrar por esos hombres retirados, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, de nosotros murmuraban latín, nos está cantando, vamos a celebrar por ese hombre retirado, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, de nosotros murmuraban salen nuevamente para mi pueblo, amigo y mi gente, latín, para ti, como ves, otra vez, Kevin y Luis nos volvieron junto a cojar, y te crees que un grupo de demente como este se iba a retirar gente que no para de hablar, mucho tiempo ha pasado y ya es hora del retorno, mucho y no se las paraban, y veo que eras de asombro, y el odio que veo a través de tu mirada, no te lo imaginaba, pero mucho comentaba, que donde estaba el que te llena de ira, saliendo de tu hoyo, sentado en mi trono, viendo como tú subías, viendo como te ranqueabas, y ahora es mi turno de pararme y hacer mi cucata, tonto, tú mismo no sabes ni lo que quieres, ni lo que tienes, y lo que viene, la destrucción para el que me quiso humillar delante de mi gente, y ahora mismo te toca pagar, no basado en tonterías, he llegado que esta vez, rechazando porquerías, cercanas a mi mente, porque son puestas en la vida, como ta culo creías, que la guerra vencería, pero ahora no sé que, que está pasando con la gente de la calle, que loquera, que perjudican ellos mismos de cualquier manera, de nosotros murmuraban latín, no está cantando, vamos a celebrar por esos hombres retirados, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, de nosotros murmuraban latín, no está cantando, vamos a celebrar por esos hombres retirados, amigos y desconocidos, me estaba preparando, es para que sepas que de nuevo estamos al tanto, al tanto, al tanto, al tanto, jaja.